...que ya está retirado y demás, y bueno, en esta época, sobre todo en la cuarentena que empieza a recordar fecha o momento, uno se da cuenta de la dimensión o lo que ha logrado, lo que ha generado ese grupo, y bueno, creo que eso es lo más lindo de todo esto, el recuerdo y cariño de la gente, y haber estado ahí, como te dije antes, muchos quisieron estar, tuvimos poco, y eso mismo, que tuvimos poco, para mí es un orgullo muy grande, y tocado con la varita mágica, porque bueno, son cosas increíbles que el tiempo siempre la va a recordar. Sí, sí, totalmente, y obviamente te pregunté hoy por tu debut en Liga Nacional, me imagino que tu debut con la Celeste y Blanca también lo tendrás bien registrado. Sí, con la mayor, sí, con la mayor fue el sudamericano, el sudamericano Bahía Blanca, en el cual justo Julio Lama hizo, digamos, oficial, ¿no?, porque después a partir de un listoso había jugado antes, pero oficial fue ese, en el cual justo Julio Lama había hecho un cambio, o un recambio de generación, en el cual la mayoría que habíamos estado en el Mundial de Su-22 en Australia, que lo incorporó a esta camada anterior, y bueno, ese fue el debut oficial en un torneo, fue en el 99. Claro, en el Osvaldo Casanova, torneo donde llegan a la final y la pierden con Brasil. Sí, sí, la pierden con Brasil, la verdad que bueno, fue un torneo en el cual estaba muy bien, y bueno, Brasil tenía un gran equipo y bueno, no ganó esa final. Está bien, y bueno, y después ya obviamente arrancó lo que fue presumiendo, yo no sé si fue presumiendo lo que pasó después, pero bueno, evidentemente, vos lo dijiste recién, había una conjunción basquetbolística de talento, de esfuerzo, de mancomunión, de grupo, de grupo que fue evidentemente alimentando lo que terminó siendo algo realmente inolvidable, y no digo irrepetible, pero sí realmente inolvidable, porque después llegó el Preolímpico del 99 en Puerto Rico, donde realmente a partir de ahí se genera también, no solamente lo que es la generación de verdad, sino también la competencia, porque uno empieza a recordar rivales, clasificaciones, y fue todo realmente muy duro, más allá de lo exitoso, Leandro. Sí, sí, a ver, fue, fue el proceso muy duro, fue fácil, en el cual han pasado muchas cosas, seguramente que después vinieron todas las cosas buenas, la alegría, pero bueno, fue un proceso largo, durísimo, en el cual preselecciones que había jugadores, grandes jugadores que han quedado en el camino, y bueno, es parte también de eso, creo que todo el trabajo de ejercicio que se ha hecho para lograr lo que se logró, tuvo su recompensa, y bueno, creo que también fue una conjunción de cosas, de talentos, de jugadores específicos, y de una generación o una camada que tenía una ambición, una gana, un hambre de gloria o de triunfo, que todo eso se potenció, con la edad que teníamos, que nos ofreció, y con un entrenador que, bueno, que nos motivaba y nos exigía y nos premía al máximo, creo que eso fue el factor de todo este logro de la generación dorada. Totalmente, y de a poquito se va llegando a lo que fue el Mundial del 2002 en Indianápolis, ¿no? Pero antes se pasó por un 2001 notable, donde ganan el Premundial y ganan el Sudamericano en Chile también, en ese mismo año previo a Indianápolis. Sí, sí, primero vamos al Sudamericano, que lo ganamos, después de tantos años, y ya después, bueno, vamos al, sí, a la Nauquén, que también fue un torneo increíble, que fue a un altísimo nivel, ganando todas las partidas arriba de 30 puntos, y bueno, eso ya a poquito iba marcando un poco lo que iba a hacer este grupo, ¿no? Totalmente, y bueno, y el Mundial, acá me preguntaba Pedro, por ejemplo, me decía, pregúntale cómo fue el festejo cuando le ganan a Estados Unidos, o cuando llegan al hotel, bueno, algo comentaba el Puma Montequia hace un tiempo que también charlábamos con él aquí, yo primero te voy a preguntar por el partido, ¿no? Primero, por el partido, la previa, esa idea de decir, bueno, che, jugamos contra esto, pero le vamos a ganar, o vamos a jugar para ganar, digamos, ¿era más o menos así la historia en la previa, Leandro? Mirá, históricamente, cuando se jugó contra un equipo de NBA, de selección de Estados Unidos en un equipo de NBA, siempre se trataba de perder por la menor cantidad posible, ¿no? Porque había una diferencia, tanto física, atlética y basquetbolística, que se notaba y se daba cuenta. Nosotros sabíamos que este equipo venía jugando el Mundial, y por ahí no venía ganando por esa diferencia que estábamos acostumbrados, ¿no? 30, 40 puntos, le ganaba de 8, de 10, siempre ahí. Y bueno, a ver, nosotros sabíamos lo que teníamos, nosotros nos preparamos como equipo a jugar partido y hacer mejor forma, pero creo que el factor fundamental fue lo que Rubén nos motivó para jugarle igual a igual y para jugar en nuestro juego y poderle ganar. Creo que esa charla previa nosotros no la esperábamos, no la esperábamos de la manera que la hizo Rubén, porque Rubén la hizo como si fuera un partido más a ganar, un partido, un rival a vencer, y bueno, esa charla, esa convicción que nos hizo llegar fue lo que nos metió más en el partido y más en el hecho de jugar bien y ganarle. Así que ya del hotel, cuando llegamos al hotel, ya nos fuimos muy motivados para la cancha, y bueno, entramos a la cancha y la verdad que entramos con una contundencia, con una solidez, que bueno, que nos sacamos de partido, llegamos hasta los 18, 19 puntos arriba, y bueno, fue así que se llevó todo el partido y ellos en ningún momento pudieron reaccionar, y bueno, nos quedamos con ese partido que fue histórico solamente por el hecho de que fue la primera vez que un equipo compuesto por Jorio NDA, una selección de Estados Unidos perdía con una selección, y bueno, quedamos como que fuimos los primeros, sobre todo en Estados Unidos, así que eso fue, tener partido vestuario en el colectivo yendo al hotel fue algo increíble, y lo más lindo fue cuando llegamos al hotel, que era un hotel que tenía toda una recepción circular, y en el día de hoy una escalera que iba a llevar a los ascensores, y bueno, y ahí alrededor estaban todos los pisos con toda la habitación, entonces entramos cantando, y en un momento empezamos a ver para arriba y en cada piso estaban todas las delegaciones que estaban enlojadas ahí, y salieron a pero vimos, ¿no?, de lo que habíamos hecho. Claro, que eso creo que es más allá del partido de ganarle a Estados Unidos, a un equipo NBA, ser los primeros en hacerlo, digo, el reconocimiento de los pares de los competidores, creo que por ahí con el correr del tiempo uno incluso hasta lo valora más, ¿no? Sí, 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 bueno, por ejemplo, a ver, entrábamos al hotel y estaba Alemania aplaudiéndonos, y vos lo veías, estaba Dino Whisky aplaudiéndonos lo que habíamos hecho, eso es lo loco, ¿no?, de toda esa conquista que hicimos, ¿no?, y después de, bueno, de toda la repercusión que tuvo, de todos los comentarios que llegaron, la verdad que fue algo increíble, y muy lindo, ¿no?, que hayamos generado eso. ¿Y a Alemania que le habían ganado el día anterior, Leandro? Sí, sí, bueno, a Alemania le habían ganado la fase regular, digamos, de la primera parte, y después nos tocó nuevamente jugar la semifinal con Alemania, que, bueno, le volvemos a ganar ahí. ¿Y qué recordás vos? Me imagino que habrás visto el partido ese en el Consejo Fieldhouse, no sé si lo miraste muchas veces, si no lo miraste nunca, no sé qué onda, qué, qué, digamos, porque, bueno, por ahí hay personas que no les gusta mirar lo que hicieron, o dónde estuvieron, digamos, como protagonistas, hay gente que sí, en tu caso sos de mirar esos partidos, o preferís no hacerlo. No, a ver, no es que ni prefiero ni que no quiero verlo, si se da, lo veo, me gusta ver más que nada los resumres, pero no, te digo la verdad, que me retiré, obviamente cuando jugaba sí, porque tenía que verlo por el tema de destruir los rivales y demás, pero no, partidos míos, o de cualquier época, de cualquier lugar, no he visto ni uno, hasta ahora te lo he visto, solamente he visto los resúmenes o jugadas puntuales nada más que eso. Ah, mira, porque, claro, en estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, de pandémicos, bueno, los canales deportivos han hecho un picnic, ¿no?, con todos los deportes, y bueno, obviamente que ese momento ha estado, obviamente, claramente presente, como tiene que ser, y se ha visto mucho desde esa época en el último tiempo, Leandro. Sí, sí, bueno, eso también, como te decía anteriormente, que estas fechas por ahí hacen recordar, estas fechas, estos tiempos de pandemia, de aislamiento, han pasado muchas cosas, no tener materiales en vivo, han recordado mucho la memoria a momentos importantes, y bueno, eso cuando uno por ahí se da cuenta de lo que ha logrado, ¿no?, con el tiempo y en estos momentos. ¿Y qué recordás de ese partido, de ese 4 de septiembre del 2002? Hiciste 7 puntos ese día. ¿Te acordás de los puntos que hiciste, cómo los hiciste, digo, al ser un partido tan especial, a la postre, tan particular, o no te acordás? Sí, sí, que no, yo sí me acuerdo, por cierto, justo la jugada de los puntos, yo la tengo en un video en el cual presenta una presentación mía en los campos de Vázquez, así que la tengo bien registrada, la jugada. Qué satisfacción eso, digo, ¿no?, porque, insisto, con esto, con el correr del tiempo, yo creo que esos, o estos hechos, estos momentos se sobredimensionan más, y obviamente que ese 4 de septiembre del 2002 va a quedar inmortalizado, no solamente para el básquetbol argentino, creo que para el deporte argentino, sin lugar a dudas también, ¿no? Porque además la manera con que se ganó, Leandro, vos lo dijiste, ganándole, porque, digamos, la diferencia de 7 puntos termina siendo mentirosa, hubo 3 o 4 escopetazos de, al último de, creo que era Paul Pierce, que achicaron un poco la diferencia, pero en realidad por momentos fue, a ver, un paseo de Argentina. Sí, sí, como te decía, fue muy contundente, creo que llegamos a sacar 18 puntos, y en ningún momento peligraba el hecho de correr, y eso fue lo que más, lo que mejor hicimos, y ellos en un momento se encontraron como frustrados entre la cancha, impotentes, que hasta tuvieron acciones de mala leche por ahí en la jugada, que hizo eso. Bueno, pero el partido nunca peligró, porque lo controlamos del minuto cero. ¿Y cómo fue al otro día? El otro día se lo preguntaban, cuando tuvimos la oportunidad de charlar con el Puma, Montecchi aquí, le preguntábamos lo mismo, ¿no? ¿Cómo fue jugar al otro día ante Brasil? Porque, bueno, después de todo este flash de ganarle al equipo NBA, ser los primeros que lo hicieron, automáticamente eso también te genera, quieras o no, una presión desde lo competitivo, y al otro día Brasil, el clásico de toda la vida, ¿cómo fue eso en lo previo? ¿Qué hablaron con Mañano? ¿Cómo se concientizaron para que no quede todo en el festejo contra Estados Unidos, no? Sí, bueno, Rubén, a ver, llegamos al hotel, lo lindo que tenemos que anteriormente, nos reunió ahí para cenar, y nada, nos dijo que se está, que está todo lindo, todo muy lindo color de rosa, pero teníamos que estragarnos la cabeza de esto, y pensar en Brasil, que era el partido a ganar. Así que, bueno, así fue, terminó la cena, fue la última vez que festejamos, y ya nos pusimos de lleno, empezamos a decir, porque iba a ser un rival muy duro, porque, bueno, si no, si entramos mal, o no iba bien ese partido contra Brasil, iba a ser todo mal lo que habíamos hecho, no, porque es malo, sobre todo por los objetivos que íbamos, porque es el hecho de caer en Brasil, ya quedamos fuera del torneo. Claro, claro, además, además, exactamente, bueno, pero se volvió a jugar muy bien, y realmente se vivieron también momentos de gran despliegue, basquetbolístico, digo, realmente era un lujo ese equipo, el del 2002, digo, no digo que los otros no lo hayan sido, y con logros incluidos, pero había una, era como el momento justo de casi todos, ¿no? en ese 2002, y realmente era un gustazo ver jugar a ese equipo, porque, bueno, contra Brasil, era un Brasil competitivo, y por momentos también el partido terminó por nueve arriba, pero por momentos fue también una superioridad ostensible, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que el año en que todos estábamos en plenitud, ¿no? por la experiencia que hemos tenido en Europa, por la experiencia que veníamos de la Liga Argentina, y después pulirla en Europa, eso hizo que, bueno, que todos los integrantes de ese equipo estábamos en un muy buen nivel, y no solamente en el rival, sino en el nivel equipo, y, bueno, Brasil siempre fue un real muy difícil, muy duro, pero históricamente, de ese nuevo proceso, de ese nuevo, sí, proceso de que está Rubén, ya veníamos ganando los torneos, ganándole bien, ¿no? ya era como que, era como un hecho, ¿no? que nosotros le ganábamos, pero bueno, era la primera de Brasil, era un partido importante, sabíamos que si nosotros hicimos las cosas bien, no podían peligrar, y bueno, principalmente un partido peleado, un partido duro, pero bueno, empezamos a marcar la diferencia, y tuvimos que ganar lo bien. Bueno, y de repente, semifinales, así, le ganamos a Brasil, y semifinales con Alemania, un par de días después, ¿qué pensaban en ese momento? Digo, más allá de la confianza, de sus atributos, de lo bien que estaban todos, a nivel individual y grupal, pero bueno, digamos, antes de salir para Indianapolis, en la gira previa, si a uno le decían, che, Argentina va a estar en la semifinal del mundial, qué sé yo, más allá de que había esperanzas, era un plantel joven, a mí a muy buena química, excelentes jugadores, excelente técnico, pero bueno, llegar a la semifinal del mundial, de básquet, no es tan sencillo, ¿qué pensaron en ese momento? ¿Cómo se mentalizaron, para jugar esa semifinal, ante el equipo de Novicka, el cual ya conocían, ya habían enfrentado, en la fase previa, ¿no? Sí, sí, bueno, más allá de que habíamos jugado, en la fase previa, que es un partido más allá de que ganamos bien, pero sabía que era un jugador muy duro, tenía jugadores de mucha experiencia, bueno, con Novicka, Kulaya, Pestic, bueno, hay tres jugadores con mucho nombre en Europa, y bueno, en realidad, ni hablar de Dirk, Novicka, que iba a ser un partido muy difícil, muy duro, bueno, así fue, un partido hasta el último momento, pero bueno, la verdad que, siempre mantuvimos el juego que veníamos haciendo, y sobre todo, en momentos difíciles, finales, unas defensas colectivas, que bueno, que sacamos de juego un poco a su arma letal, como era Novicka, un trabajo en equipo muy importante, y bueno, gracias a Dios, pudimos pasar el sartén y el final, que en el final, sobre todo con la lesión de mano, que había marcado también una incógnita, ¿no?, para ver cómo íbamos a responder sin él, este partido, bueno, el equipo respondió muy bien, y pudimos llevarlo adelante. sin duda, sin duda, claro, fue el punto, digamos, el punto negativo de la victoria, y de la llegada a la final, por un lado, estar en la definición, y por otro, no tener del todo bien, porque bueno, a ver, si bien Manu jugó algunos minutos, al día siguiente, evidentemente, no estaba bien, ustedes, ¿qué especulaban, Leandro, en la previa, que iba a llegar, que no, que realmente iba a ser muy difícil, cómo lo vivieron ustedes, la interna, digamos, de la previa del duelo ante Serbia, con respecto al estado físico de Shinobili, ¿no? Sí, bueno, nosotros estábamos muy confiados en el equipo, sabemos que Manu era nuestra arma principal, ofensiva, y sobre todo a nivel nombre, de lo que él lo generaba, pero nosotros estábamos muy confiados también de lo que hacíamos nosotros, nosotros, esa semifinal, más allá que era otro rival, pero vimos respuesta a que podíamos hacer un gran partido, y siempre pensando en el equipo, y no lo que nos podía dar Shinobili en este caso, y fue así que ganamos el partido, empezamos jugando muy bien, con la misma intensidad de siempre, con el trabajo del equipo, la verdad que ya habíamos hecho un partido muy bueno, jugando a un gran nivel, y bueno, después de las instancias finales, se nos dio vuelta todo un poco a la situación, y lamentablemente terminamos perdiendo este partido. Sí, sí, la verdad que fue difícil, qué sé yo, yo me acuerdo de haberlo visto, fue difícil de digerir la derrota, a ver, uno pierde, gana, obviamente es parte del deporte, es parte de la competencia, es una final, ante un rival tremendo, pero digo, más allá de lo de Bodiroga, más allá de Divac, de lo individualmente bueno que son los serbios, quedó esa sensación de, de verdad, de no poder haber aprovechado esa ventaja interesante que se había sacado, pero también el tema de, de la decisión arbitral del final, y demás que, que te terminó dejando como una especie de, de, de sin sabor extra, más allá de la derrota, ¿cómo lo vieron, cómo lo vivieron ustedes adentro, Leandro? Sí, a ver, fue, obviamente que, hoy con el tiempo, este, uno ya está con, con la cabeza mucho más fría, y, y ya viendo, eh, analizando más la situación, obviamente en ese momento, un partido, una calentura, por cómo se nos dio, eh, obviamente, cuestionando los árbitros, cuestionando todo lo que, lo que pasaba en ese momento, porque bueno, habíamos sentido, parte, todos sentí que, que los árbitros habían sido culpa, de, de ese resultado, pero obviamente que después, viéndolo con el tiempo, analizando y hablando con compañeros, este, el partido lo perdemos nosotros, por, por culpa nuestra, eh, por culpa de inmadurez, o una experiencia internacional, nosotros teníamos partido, faltando un minuto treinta, minuto cuarenta, no recuerdo bien, siete puntos arriba, y un partido que teníamos que controlarlo, y mantener esa ventaja, eh, pero bueno, el otro lado teníamos un equipo, con ocho, nueve jugadores NBA, pero NBA, NBA, no NBA, que compartían, o formaban un equipo, con mucha experiencia, bueno, nosotros pecamos, eso, pecamos la inexperiencia internacional, y bueno, fue así que se dio la situación, ellos aprovecharon eso, y bueno, nos sacaron el partido adelante, pero creo que fue más, más de una, una cuestión, inexperta nuestra, de cómo cerrar un partido, en esa situación, porque era obvio, era normal, de que éramos todos muy jóvenes, muy chicos, y nos tocó pagar ese precio. Sí, sí, sin dudas, coincido, coincido, y es buena con el correr del tiempo, la autocrítica, pero, viste que por ahí, una decisión arbitral, más allá de lo que decís, que es cierto, y es correcto, digo, el no fallo, porque en realidad, fue no cobrar la falta, de Mercedes, creo que, que incidió, ¿no? Sí, 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 sin duda que sí, obviamente que también, son jugadas muy finas, en una instancia tan decisiva, como una final, pero bueno, lamentablemente, nos tocó así, y ya no hay más chatrana de esto, por más que uno diga de lo que diga, y nos tocó en ese momento perderla, y fundamentalmente, se perdió, y quedará como anécdota, de quién fue la culpa, de lo que fue la culpa, o quién, o quién tuvo más, o menos experiencia, en ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente, acá me pregunta Matías, si te volviste a cruzar, a alguno de los árbitros, jugando en Europa, no a Mercedes, por ahí, que bueno, es dominicano, pero a su pareja ese día, ¿lo volviste a cruzar, lo volviste a ver, Leandro, o no? Al griego, Pitisca, sí, de algún acuerdo, sí, me lo crucé, yo jugando en el top de lámica, en la Euroliga, no me acuerdo dónde, pero sí, le dije muchas cosas, ¿en griego? No, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, el tipo me miraba, diciendo, ¿de qué estaba hablando? No entendía nada. Y bueno, pero bueno, por lo menos, vos sabés que el otro día el Puma, acá nos decía más o menos parecido, lo mismo, ¿no? Que también volvió a tener la oportunidad de cruzarlos, dice, a Mercedes, no sé si lo encaraba, porque es grandote, me decía. Sí, sí, tan chito, tan fuerte, fuerte, no me gana. qué bárbaro. Bueno, y a ver, Leandro, ya para ir cerrando y volviéndote a agradecer tu gentileza y tu excelente predisposición, acá estoy sacando números, ¿no? 75 partidos jugados en la selección argentina, 603 puntos, dos títulos obtenidos, bueno, una final de un mundial, y bueno, siempre se llega a un final, como en todo, ¿no? El tuyo fue el final, digo, con la selección, estoy hablando, preolímpico de Puerto Rico en el 2003. Sí, sí, bueno, fue el último torneo oficial, con la selección, pero bueno, este torneo no, no era la posibilidad de clasificar para los Juegos de Atenas, el 2004, así que, que nada, bueno, después estuve en el proceso del 2004, previo a los Juegos, bueno, justo quedó, eh, el último, el día previo al viaje para, ya para hacer la gira con la Grecia, este, quedó afectado junto a Luca Victoriano, este, así que bueno, este, el torneo oficial, sí, fue el último en el 2003. Está bien, y, 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 ¿cómo fue ese momento, Leandro, más allá de que obviamente era el mismo cuerpo técnico, eh, era la base del 2002, claramente, eh, ¿cómo, cómo lo tomaste? Obviamente como un profesional, hay veces que, que ocurre, ¿no? Pero digo que, eh, me imagino que para mañana debe haber sido difícil, porque son, eran jugadores que, claramente del, del proceso, del plantel, tanto vos como Luca Victoriano, y bueno, lamentablemente el hecho de, 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 de no poder asistir, ¿no? A, a las Olimpiadas, ¿no? Y más con lo que pasó después, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí fue un trato amargo, es muy difícil, porque bueno, venía con muchas ilusiones, de cerrar un proceso, que había empezado en el 2000, con un juego olímpico, que el juego olímpico sueña cualquier deportista, atleta, eh, pero bueno, a ver, yo también me veía un poco, eh, en, no en condiciones físicas óptimas, eh, para, para, para llegar en lo mejor forma posible, ¿no? Y sabía que también estaban Carlitos Delfino, y Walter Gemma, en los puestos nuestros ahí, que estaban más jóvenes, mejor plenitud, y estando en la NBA, y bueno, tenían muchas más posibilidades por eso, y creo que Rubén, obviamente que en ese momento, me dolió mucho, tuve bastante que digerir esta situación, porque lo sentía mal, pero bueno, con el tiempo también, viste, me di cuenta que, que Rubén obviamente tomó la mejor decisión, por más que ya le haya costado, y llevó a los 12 mejores, claro, y se salió campeones, el derecho campeón justo se dio, pero, si no hubiese salido campeón también, este, llevó a los 12 mejores, como lo hizo siempre, y bueno, esta vez no te quedaron afuera de nosotros, bueno, fue durísimo, fue duro, pero, pero es lo mejor que pudo haber hecho Rubén. Totalmente, eh, bueno, Leandro, eh, te agradecemos profundamente, la verdad que te hemos paseado, entre comillas, por todos los momentos, o por gran parte de estos momentos, como basquetbolista profesional, tanto a nivel clubes, como selección, eh, más allá de esa interrupción momentánea, bueno, esperemos que te hayas sentido cómodo, que hayas, eh, eh, disfrutado de esta charla, de esta charla nosotros muchísimo, porque, bueno, no todos los días tenemos la chance de, de poder dialogar con, con, eh, en este caso, ex profesionales de, de tu talla, de tu jerarquía, de tu, de tu trayectoria, en definitiva, así que, que te agradecemos, eh, profundamente desde aquí, esta, esta predisposición para este, para este diálogo, para este repaso de, de trayectoria y de momentos, eh. No, por favor, bueno, gracias a, bueno, a vos, por el, por este espacio, por poder compartir con la gente, este, y nada, hasta cualquier momento, y bueno, esta, esa charla ahí, refresca un poco la memoria, ¿no?, de todo lo que hizo, más allá de que este último tiempo, con la cuarentena, con los Zoom, con los vivos, viste, está uno solicitado, porque obviamente que, hay clubes, los chicos, que los, los profes los quieren incentivar con, con este tipo de cosas, pero bueno, la verdad que uno lo pasa bien, y uno agradece al básquet, todo lo que le dio, y bueno, de esta forma, uno quiere devolverle todo eso que, que nos dio el básquet, para compartirlo con la gente. Te agradecemos profundamente, Leandro, abrazo grande. Un abrazo grande, un saludo. Bueno, ahí estaba, eh, el torito Leandro Paladino, nuestro invitado de hoy, eh, bueno, un extensísimo día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.